Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos transmitiendo aquí desde Guadalajara en Modama y estamos con nuestro amigo, Felipe Rentería. Bueno Felipe, qué tal, mucho gusto. Platícanos un poquito de tu marca, tus tendencias, qué es lo que manejas, qué mercado te lo gusta llegar. Nuestra marca es una marca 100% mexicana, todo nuestro producto se hace aquí en la ciudad de Guadalajara y como fábrica tenemos ya más de 5 generaciones de zapateros, esto es la quinta generación y como marca tenemos ya más de 30 años de eficiencia en el mercado. Muy bien, bueno, como siempre, como tú dices, producto 100% mexicano, como siempre, compremos por favor todo lo que se haga en México, hay que apoyar la economía mexicana. Si quisiéramos buscar a alguien que quisiera contactarte, buscar tus puertas, donde te pueden encontrar, alguna tienda. Nuestra página es www.feliperrentería.com, ahí pueden encontrar nuestras tendencias actualizadas, los productos que están de moda en ese momento y también tenemos puntos de venta en las tiendas llamadas rojo canela en varias ciudades del arte. Pues algo de lo que estamos proponiendo nosotros, son los colores, las combinaciones un poco exóticas y extravagantes, aquí podemos ver es una tapatilla, es algo clásico, un corte clásico, con un tacón que vienen, ya tuvimos mucho tiempo tacones de aguja muy delgados, ahora viene algo completamente diferente, son los tacones ya muy robustos, y pues aquí tenemos una muestra de nuestra propuesta, algo muy colorido, esta primavera viene en colores muy vivos y también algunos muy neutros como este tipo, ya se van a empezar a ver ahorita en lo que es invierno y seguirán durante todo el próximo año. Pues mira, como siempre, marcando tendencias para la moda, todas las mujeres, seguimos transmitiendo aquí para G7 Magazine, estamos desde Feliper Rentería, en moda.